Hey, hola a todos y bienvenidos ya a un episodio de... She, she and my love, wey. En esta oportunidad estoy acompañado por... John Lennon. Soy... Lady Gaga. ¿Qué? No se me ocurrió otro nombre, wey. Que no me hubiste dicho Freddie Mercury, cualquier nombre, wey. No, wey, no. Lady Gaga, wey. Obvio. Tu canal acaba de perder 100 suscriptores, wey. Y ganó un millón, po. Una cosa viene con la otra. Bowser. Mini Bowser. Lo profitées hasta el revés, po. Oh, no. Ya, no puede ser que agarremos al Mini Bowser tan pronto. Oye, estoy ganando yo solo esta cuestión. Jajaja. 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 Aaaaah. Jajaja. Estaba ahí y en la esquina inferior izquierda. Eh, abajo a la derecha en medio. Abajo a la derecha en medio. ¿Sí? Sí. Lo dije bien. Estoy muy orgulloso de mí. ¿Op? Jajaja. Vamos a la siguiente etapa, hermany. Jajaja. 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 Cuidado hermano Mata al bicho feo Te la echaste Buena de choro Oh esta etapa con estas cositas de nuevo Oye pero que dijo hay una moneda suelta Tienes razón hermano Lo siento mucho Cuidado Dispara hacia el lado contrario Oh el mundo gigante Que guay Ah el guay que esquiva por abajo Eso no soy un macho recio Que valiente Tenemos toda la vida igual Por que es tan valiente Porque cada vez que Hablo contigo me demuestras equivocado Como si pensara mal de ti siempre Más que somos amigos No lo que pasa es que yo soy Un ser hermoso en todo sentido Eso es lo lindo de todo Eso es lo hermoso Valga la redundancia Doblemente hermoso Como que dice que si no vaya Si Se dio convencido En entender la lógica Trata de hacerme humilde Pa 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 Las monedas Cuidado La vida es más preciosa Al menos de 20 monedas No supera 20 monedas Oh, que injusta la marea Que injusta es la marea Cuando tu amor no se encuentra ¿La voy a inventar en serio? No, la voy a inventar Ok, me lo merezco Por la canción Penca que cante Señor Luigi, póngale Gracias Todas Allá, llévame No sé qué pasó Voy a volver Voy a volver y me voy a matar Voy a volver y me voy a matar Alguien con Con ataque de arritmia Así por la hueá Papá No, ¿por qué hiciste eso? Maldito terco Ah, ta, ta Oh, no Por hueón No, no No, no lo seas Mr. Luigi Oh, Mr. Luigi Estimado Luigi Junto con saludarlo ¿Qué onda? ¿Nos perdimos algo? Parece No hay nada Ahí arriba ¿Aca arriba? No No No, parece que Abajo No No Allá al lado, arriba No, aquí vengo a hacer Agarre esto Así que O hay algo aquí ¿Aquí? ¿Aquí? No No hay nada Uy, ¿qué onda? ¿Se estaba petando hace rato? No O ahí abajo Ahí Más abajo Chíganme Tar, tar No No No, no hay nada Porque yo tengo la Hay muertes Todo lo que hay A no de que esté más adelante Realmente si morimos acá Sería muy idiota ¡Para! ¡Pap! ¡Para! ¡Oh, se nos olvidó una! ¡Oy! ¿Por qué? ¿Dónde se? ¿Dónde fue? ¿Qué se nos faltó? ¿Ahora sí me pide? ¿Tambó? Sí, sí, tambó ¿Tambó? ¡Colentos! ¡Pap! ¡Una moneda! ¡Una! ¡Allá! ¡Una! ¡Dos! Viviendo el límite, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Nut! 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 Ok, tenemos que volver ¿Por qué siempre se reduce a esto? ¿A un señor Luigi? Exacto ¡Físicas! ¡Ah! ¿No es que solo tenemos 42? ¡Dios mío! ¿Qué onda? Tenía que ser usando esa hoja para volar ¡Mierda! ¡Bien! William, bien Vale la pena Me llamo Dargor Dargor ¡Bien, Dargor! ¡Bien! ¿Te importa eso? No No Es lo mismo Tienes que ser igual muy imbécil Pero igual si... ¡No hay que ser! ¡Murir! ¡Ah, ya! ¡Mi nombre es futurista! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Cortado! Ok, sigamos Mirá, hay que volar por acá ¿Qué es lo que no cachó? ¿Yo se caché? ¿Sí? Sí, porque dije un nombre no debido Sí, pero fue como... ¿Qué es lo que me di cuenta? Después que lo dije, quería decir el tarotista No, por eso, sí, pues Yo te miré Fui como que aún no cachaba ¡Sí, pues! ¡Ah, Dios! ¿Vos fuiste al agarrado eso? Sí, pero no No había manera ¡Oh, yeah! Mamá, tú y ya Buena Buena Un saludo a los tarotistas de Chile A todos los tarotistas Y a los Gitanos Obvio Hello A la gente que predice las cosas Ya podemos llegar al mundo Al castillo Pero no lo vamos a hacer Porque hay que seguir las reglas Las reglas son sagradas Mish Por fin Nada más que decir Por fin ¿Mini juego o no? No, sigamos Si no Para sacar tres ¿Cuántos ya tenemos? ¿Cero? ¿Podemos sacar otro ítem? Como por ejemplo Convertirlo en Bowser Exacto Espérate Ok Ahora sí Lo siento Ah, ok Pensé que Oh, no Falta el irra Ahí está Te lo manejai la Eso Te lo manejai tú, no Tienes que tirarte una Ahí Ya Agarra ese Resorte Metida que es importante Agárralo Por favor Ven para acá Aquí ¡No! Anda por él No Se me cayó Yo no lo hice Fue el niño Te anda por el Poe Gracias supongo Tíralo Ajá Todo mío ¡Wihi! Ok, entra ese ¿De vuelta? No No Ya este Tampoco ¿Este se puede entrar? No ¿Uno de esos se puede entrar? No creo ¿Yo? Sí Arriba ¿Había algo? Sí Parecía que sí No había dado cuenta La guafiesta Anda Espero que no haya sido el segundo Todo Eh Mira ¿Me tiene que ir? Hay algo ahí Algo No Ya no Volve Ah ya Que agarrar Agarrar Tenta segundos Tengo oportunidad Dejar acá ¿Eh? Sí Ok Perfecto Paso Voy a usarla para saltar Oh no Es una maldición Go Buena Buena es la segunda No perdimos nada No se sabía La guata Rotista La cuestión es que eso Igual es que Tiene que salir Estando Juegando a player ¿Qué cosa? Esa cuestión que Ah De verdad en todo caso Si no podemos hacer piecitos Oh Que si agarramos Todas Vamos Vamos maldito Amigo de las monedas Ok Tienes que usarlo Mátalas Vale la pena hermano Volad hermano Ahora Adiós Saludos Saludos No Jajaja Ni el pie Bien Bueno Agarra eso Get that ¿Eh? No tiene que dar muy útil Oh Para eso Yo voy por él Otro anda Ok Fue yo Ok Vamos tú Ok ¿Quién va? Jotasoff Tengo Tengo miedo Tengo miedo Oficialmente Me cagó todo Putazo Te voy a hacer putazo ahora No sé para qué sirve No sé para qué sirve Ahora que Matamos a todo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver si va a terminar por... ¿Qué sucede? No sé... Como que está hablando de no enojarse vos No sé, fíjate Nada, pero yo no... Oh, oh, oh Ahora, ahí está el camino secreto hacia abajo ¿Lo buscamos? No, después buscamos El camino secreto es lo mismo Es que nos vamos a mostrar todas las salidas Esto es una idea ¿Ya hemos sacado todas las salidas secretas de todo? Creo que como de tres mundos Después podemos ir a buscar los otros La salida secreta Oh, Dios mío... Si pasáis sin que nos den Te aplaudo Ok Sigamos Nos pudimos haber hecho grandes Si no, porque nos gustan los desafíos Sí, obvio GameMover aparentemente Dios mío, la lava nunca puede ser buena Desafío Hay power-ups a la vuelta a la esquina Hey, hola a todos y bienvenidos Al feo corte El... La continuación del próximo episodio Continuará Tío Tío, hostia Continuará la continuación, no me digas ¿Aquí los dos ahora? Que siempre se los lleva a él Ah, siempre, una vez People, no se olviden Adiós, idiota Anda Ya tú sigues para pegar Tú puedes... Yo creo en ti Bueno, hermano Oh, que injusto porque lo congelaste Es que es mi hermano Si que es mi hermano Hermaniwi Después te recagaste Hey tú Mister Luigi Vamos hermano Por esa moneda Mierda Ya vos, judío Wow O sea, ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que...? No hay en realidad todo Espérate ¿Tú crees que ser judío es un insulto? Ja Por favor responde en menos de 10 segundos y no serás sospechoso No, no creo Oh no Ajá, la muerte te llegó por... ¿Por qué? Si no he dicho nada No sé Ey tú Sí, tú Anda para eso Para poner palabras en mi boca ¿Sí o no? Sí Bueno, no diré nada Me la... Solamente te diré que... Pensé que era Mario Te diré que me la he dejado listo Pensé que era Mario Cambiando de tema completamente... Inmediatamente Oh, el buen que sobrevivió, popo, güey El buen que quería matarme Ya, ahí muriste, güey Espero que estés feliz Espero que de alguna manera hayas encontrado Lo que estaba buscando, popo, güey Eijo eh... What the fuck... Eijo Ah... Debe que haber algo bueno para mí aquí Amas de la vida Que era la otra, guabú, buen que tiene 50% de posibilidades Falta una... Ah, aquí está No, Matías, ¿eh? ¿Lista copiado? ¿O podemos hacer el potasso? De verdad Gracias Gracias, hermano Ya, ya, ya Ya lo hiciste Preparamos ¡Ay, tú! ¡Ey, José! El hijo del Capitán Trueno ¿Qué es? Solo porque sé cantar ciertas partes de canciones de ciertos artistas Se me ataca Pues si no he dicho nada ¡Aaah! ¡Nyajajaja! Pam 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 Ok Pam 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 ¡Oh yeah! ¡Este me vale! ¡Vamos desesperados! Para celebrar Fogon ¿Pongámonos todas las monedas? Pongámonos en posición de Dame esos 5 pero sin darnos Hasta que aparezca el mensaje ¿Lo dejaron Fogon? ¿La encontré el Fogon? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ellinda! A ver... A ver... Bueno, vamos a matarle al mejor personaje, bueno No podemos, ¿verdad? Quizás te cuentan con todas las monedas de este mundo Ahí también Así que no puede ser Ok ¡Round 2! Ah, pero es como etapa de Esmael 3 Sí, porque ya hicimos una etapa de estas, po Sí, pero también es como... ¡Exacto! 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 Mientras tanto pa' usar... ¿Volvemos? Después de un comercial Solo yo puedo bailar ¡Vamos! ¡No pasó nada! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj como si te hiciera daño ole sorry fue sin creer tranquilo me hiciste burbuja solo por miedo estamos peleando contra Bowser Jr quizás nuestro gracias quizás nuestro máximo reto y estamos aquí haciendo tonteras solo si vas a buscarlo revividme si 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 como que tiene miedo a morir vamos una muy emocionado no hay que bajar hay que bajaaar esperate creo que hay un truco creo que le gusta la tele si rica 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 Vean Friends Para entender lo que estamos hablando Mala, Slash, buena Slash, lo mejor que ha pasado en nuestra vida Slash, ni siquiera remotamente cercano Slash, que chucha Para concluir eso Ya, ahora si las 8, no 7 No 6, las 8 Sigue Yo voy abajo ¿Dónde está...? ¡Bien, perro! ¡No! Que las dos, po Maldito ¡Listo lo invento! Pues si tú sabías de cara religioso en estos locos ¿Cuál? ¿Dijiste que sabías cuál es? Me imagino que son... Son... Protestantes ¿Cuál es la que menos religión o menos...? Claro, gente tiene... A ver, estos son devotos de los dioses egipcios Realmente esto se ha ido al lado que no quería Y lo lamento mucho Claro Y debería lamentarlo Creo que recuerden que este solo humor No tiene nada que ver con... Este pensamiento real, obviamente ¡Oh, guau! En cambio, ese maldito ladrón es 100% real La más enojada hace La más enojada hace ¿Qué va a estar dando esas cosas? Molestosillas Eres tú, ¿verdad? Y el último medio... Voy a entrar con esto No lo creo Jajajajaja ¡LUINE DEJA ESO! Déjate jugarte Dejo... Bueno, está como full parcheado Sí Mario Tu huella No tienes que... ¿Puedes mojarlo? ¿No? ¿Puedes mojarlo? ¡Ah, de veras! Hacia la... Bueno... Ya, pero tranquilo, si es contra él No contra mí Vaya, pero tiramos para el otro lado ya ¡Buena! ¡Estoy cuático! ¡Ah! ¡Deja a mi hermano en paz! ¡Le estamos pegando distintas partes, por favor! Jajajajaja ¿Lo mataste tú, vos? ¿Estás cuático? ¿Lo hiciste? ¿Todos los golpes tú? ¿Ah? ¿Ah? Todo está como que todo con... ¡Sí! ¡Lo quiero matar! ¡Déjalo en paz! ¡Hacia la izquierda! ¡No hacia la derecha! ¡No! ¡Déjalo en paz! ¡Es un bebé! Ah, ah, ah... Lo van defendiendo algo ¡No! ¡No! ¡Por fin lo has atrapado! ¡Es el fin! ¡Es el... ¡Fin! Bulbulbulbulbulbulbulbulzes ¿High taxpayers? Wait, waiting at only them ¡ wanting to wait! ¡Ey! ¡No, sonó! ¡Ay! Clap, 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 clap... Ok, chicos, vamos a ir este episodio hasta aquí Así que, en el próximo episodio de Super Mario Bros. Wii vamos a estar atacando el mundo 7 con... IG. Un clásico, IG. Un clásico Nos veremos en aquella ocasión... inha Chabel Chaleco Chamban Chamban no existe Chamban Chao Adiós ¿Grabaste? ¿Te gustó este video? Si te gustó este video Dale me gusta A mi canal A mi canal Y a mi cuerpo Oh, gracias Chau Chau